Para simplificar, primero veremos si algún número de arriba y algún número de abajo tiene mitad, o sea, si es que se le puede dividir entre 2. Arriba, el único que tiene mitad es el 4. Debajo, el 6. Así que como tienen mitad, mitad y mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Listo. Otra vez nos preguntamos, arriba, ¿algún número tendrá mitad? Arriba, el 2 tiene mitad. Debajo, debajo el 5 no tiene, el 3 tampoco, así que ya no podemos seguir sacando mitad. Pero vemos que arriba hay un 3, debajo también hay un 3. Y siempre que hay un número arriba y abajo el mismo número, podemos eliminar porque son iguales. Listo. Los eliminamos. También, arriba hay un signo negativo, debajo también, así que también los eliminamos porque son iguales. Se va el menos de arriba con el menos de abajo. ¿Qué quedó arriba? Solamente 2. ¿Qué quedó abajo? Solamente 5. ¿Se puede simplificar o ya no? Ya no, ¿verdad? Porque el 2 lo único que tiene es mitad, pero el 5 no tiene, así que... Ahí termina. ¿Qué quedó arriba? Solamente 2. ¿Qué quedó abajo? Solamente 5. Listo. 2 quintos. ¿Qué quedó abajo? ¿Qué quedó abajo? Solamente 1. ¿�é